Amigas y amigas Amigas y amigos del programa A8Columnas, bienvenidos y bienvenidas. Estoy hoy en compañía del profesor Juan Berrío, ya lo tienen ustedes en pantalla. Yo tenía tiempo que no conversaba con Juan desde los tiempos de allá, del IGES. Todavía debes estar por allá, Juan. Sí, colaboramos allí. Sí. El tema de los derechos humanos ha sido ampliamente debatido en las últimas semanas en nuestro país. Y no es para menos. Dos sendos informes hacen alertas acerca de la situación de los derechos humanos en Venezuela. Para conversar este tema, hemos invitado al profesor Juan Berrío para la presentación del programa Rafael Ángel, Andrés Galicia. Amigas y amigos del programa A8Columnas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube, Rafael Galicia TV, que como siempre les digo, los invito a suscribirse, a darle like y a compartirlo con todos sus contactos. En televisión convencional a través de las pantallas de Telecolor. Hoy vamos a hablar sobre los derechos humanos, una materia muy importante y que ha sido noticia en los últimos días en Venezuela, luego del más reciente informe de una misión internacional de determinación de hechos de la Organización de Naciones Unidas, donde se elaboró un informe para la situación de los derechos humanos en nuestro país. Para detallar todo este tema, las implicaciones del informe, la metodología para realizar este informe, también cuáles son las consecuencias y qué viene para nuestro país en materia de derechos humanos post-informe de esta misión de la ONU, vamos a conversar con el Coordinador General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES, Juan Berríos Ortigosa. Juan, muchas gracias por aceptar la invitación del programa a Ocho Columnas para conversar un minuto con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por la invitación al programa para hablar sobre este tema tan relevante. Sin duda, sin duda, los derechos humanos están nuevamente en el tapete informativo, como decía luego de este informe, de una misión de determinación de hechos que fue elaborado o mandado a realizar por parte de la Organización de Naciones Unidas en septiembre de 2019. emite el informe y lo hace público el pasado 16 de septiembre y desde la fecha se ha venido debatiendo, se ha venido informando sobre patrones de algunos procedimientos de organismos de seguridad del Estado venezolano. Quisiera saber cuál es la posición del CODES luego de conocerse este informe, qué esperan, cómo lo ven, cómo lo evalúan y qué implicaciones tiene para la investigación todavía en desarrollo de los derechos humanos en nuestro país. Bueno, hay que decir que este informe es parte de un proceso que se ha estado promoviendo en Venezuela desde hace algunos años. Decimos que, en cierta forma, desde 2014 ha habido un poco más de atención sobre lo que ha estado ocurriendo en Venezuela, sobre todo a raíz de las protestas que hubo en ese año. Recordemos que fueron las primeras protestas, digamos, en mucho tiempo, que tuvieron además una repercusión en detenciones arbitrarias, en mucho abuso por parte de los cuerpos policiales y militares, en la intervención interesada del Ministerio Público, de tribunales, con el ánimo, pues, precisamente de controlar, de reprimir estas manifestaciones contra el gobierno. No eran manifestaciones políticas. Desde ese momento hubo mayor atención sobre lo que estaba ocurriendo en Venezuela. En ese instante, básicamente, la preocupación era por la situación de los derechos o las libertades de manifestación, de asociación, de reunión, es decir, básicamente de libertades individuales, porque las violaciones, o la mayor gravedad de las violaciones era en ese ámbito de estas libertades individuales. Con el tiempo, también se agravó la crisis económica y ya estamos observando que no solamente había problemas en cuanto a violaciones de libertades individuales, sino también en cuanto a la calidad de vida de la gente, que también estaba empeorando a partir justamente de ese tiempo, de ese momento. Digamos que el desarrollo de los acontecimientos en los años siguientes conllevó a un empeoramiento en línea general, en Venezuela, de la labor policial, militar, las instituciones de justicia, el rol del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo. Y, de hecho, vimos de nuevo una situación similar a la de 2014, en 2015, en 2016, y sobre todo en 2017, que consideramos que fueron un poco peores las respuestas por parte de las entidades de control policial y militar. De hecho, comenzamos también cómo tribunales militares, de manera masiva, estaban también siendo utilizados para juzgar a civiles que estaban protestando, que estaban manifestando. Y, de nuevo, pues, veíamos grandes cantidades de detenciones arbitrarias, o detenciones arbitrarias masivas, juzgamiento, insistimos, de civiles por tribunales militares. Y, por supuesto, en unas condiciones de vida que estaban mucho, mucho peor. Bien, ahí se nos colgó un minuto. Estamos conversando con el profesor Juan Berríos. Él es el coordinador general de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zulia. Vamos a repasar toda la materia de derechos humanos. Vamos a ponernos al día, luego de este informe, de una misión de hechos. Juan, se colgó un minuto la señal cuando terminamos de desarrollar o hacer este recuento histórico de lo que ha sido todo el tema de derechos humanos, luego del inicio de un ciclo de protestas, 2014, 2017, 2019. Te escuchábamos al final de 2017. Sí, entonces, digamos un poco, resumiendo ese breve recuento histórico, que es importante para tener un contexto de por qué Naciones Unidas empezó a interesarse sobre lo que estaba ocurriendo en Venezuela, y era que también el hecho de que las puertas del sistema interamericano se empezaron a cerrar. Se empezaron a cerrar precisamente porque Venezuela, recordemos, denunció primero la Convención Americana de Derechos Humanos. Eso implicó un retiro de la vigilancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las situaciones que ocurrieran en Venezuela a partir, básicamente, del año 2013. Luego, la denuncia de la Carta de la Organización de Estados Americanos, que implicó también que las competencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, otro órgano de vigilancia y de supervisión, se redujeran mucho más. Y eso, pues, básicamente hizo que la atención, sobre todo, de aquellos que estábamos documentando y denunciando la situación en Venezuela, se enfocara en atraer a Naciones Unidas hacia lo que estaba ocurriendo acá. Y, de hecho, una de las primeras entidades de Naciones Unidas que prestó atención sobre lo que había ocurrido aquí en Venezuela fue la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. De hecho, emitió un primer informe relativo, precisamente, a las protestas que ocurrieron en el año 2017. Y eso allanó el camino hacia lo que luego hemos estado experimentando, viviendo en estos últimos dos, tres años, ya con Michelle Bachelet como alta comisionada, y también con el hecho de que se empezara a prestar mucha más atención al desarrollo de los acontecimientos en Venezuela. No solamente a vigilar la persecución política y al uso de las instituciones para la persecución política, y, por supuesto, otras violaciones a otros derechos, como el derecho a la vida, con ejecuciones extrajudiciales, que son básicamente sistemáticas en Venezuela. Cada vez el número aumenta mucho más. Y, por el otro lado, por poner también más atención a lo que ha sido calificado como una emergencia humanitaria compleja en Venezuela, y que tiene que ver no solamente a violaciones sistemáticas, a derechos o libertades de tipo individual, sino también a la calidad de vida. Derecho a la alimentación, acceso a servicios como educación, salud, y en líneas generales, pues, a una situación bastante difícil, pues, que todo el mundo que ha vivido en Venezuela, o que esté relacionado con Venezuela, sabe muy bien de qué se trata, y que es una crisis sin precedentes que ha implicado, entre otras cosas, que se haya organizado en Venezuela un equipo humanitario, y ese equipo humanitario que está a la cabeza, o que está coordinado por la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, está presente, básicamente, con esa idea de superar la emergencia humanitaria que existe en Venezuela desde el año pasado. Hay un plan de respuesta también para este año, que implica, pues, básicamente, la demanda de fondos para atender la situación en Venezuela, con el liderazgo de esta oficina, que es conocida como Ocha, por sus siglas, en inglés, y por las agencias ACNUR y UNICEF, que han estado desplegando, pues, básicamente, el equipo en todo el país, todavía con un impacto bastante bajo, no muy notable para la opinión pública, pero están aquí, es decir, la asistencia humanitaria está ocurriendo en Venezuela, está ocurriendo por vía de Naciones Unidas, pero, bueno, es todavía un proceso que se está desarrollando, a la par de estas, digamos, de esta documentación sobre la situación de violaciones a otros derechos, como la que hizo esta misión de determinación de los hechos por mandato del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¡Guau! ¡Qué interesante esta reflexión! Sobre todo en el contexto histórico, que es muy importante saber, como bien lo decía Juan, por qué Naciones Unidas se interesó y el contexto histórico lo explica. Ahora, Juan, ¿qué diferencia hay de este nuevo informe, de esta misión de determinación de hechos, con otros informes anteriores respecto a la situación de los derechos humanos en Venezuela? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tiene de nuevo o qué tiene que llama tanto la atención este informe con respecto a los anteriores? Lo relevante de este informe es que es un informe técnico, es un informe que fue elaborado por expertos, es decir, por personas que son básicamente de investigación de violaciones a derechos humanos. También es un informe que trata sobre aspectos muy concretos y básicamente está relacionado con el derecho a la libertad personal, el derecho a la integridad personal, el derecho a la vida. Básicamente está ordenado sobre situaciones que han ocurrido, sobre todo desde 2014. Insisto, no solamente por patrones de persecución política, sino también otras situaciones, como por ejemplo, el hecho de que en Venezuela, por otras razones también, a quien se les detienen en ciertas situaciones, en ciertas circunstancias, puede ser objeto de tortura, de incomunicación, de desaparición forzada, o incluso de ejecuciones. Entonces, el informe lo que busca es estudiar todo ese, desde esa perspectiva, todo ese panorama. Está, en cierta forma, promoviendo que el mandato de esta misión se amplíe hacia otros derechos, en el entendido de que se han violado en primer momento, durante este primer año, la investigación estuvo orientada básicamente fue a revisar de violaciones al derecho a la vida, a la libertad personal, a la integridad personal, desde el año, muchas veces en esa época, desde esa época, consiste la investigación de algunos de los hechos que habían estado allí. precisamente también con el ánimo de, bueno, pasado tanto tiempo, unos cinco o seis años, desde ese instante en que empezaron a ocurrir ciertas situaciones. Recordemos, por ejemplo, que a partir del año 2000, finales de 2016 y 2015, fue cuando se configuró la operación para la liberación del pueblo como un operativo denominado de seguridad ciudadana. Entonces, lo que quiero decir con esto es que esto no es un asunto que solamente es relativo o es de interés para sustancias relacionadas con persecución de orden político, sino a algo que es mucho más sistemático, que obedece a políticas de Estado que van mucho más allá de coyunturas, de protestas, de situaciones particulares, y que básicamente pues interesa a toda la población. Por ejemplo, en el caso del informe, nosotros lo que observamos allí es que se trata de un acto que tiene como propósito mostrar una investigación lo más concreta posible, no solo de las circunstancias, del contexto en el que han ocurrido ciertos casos, sino también se documentan casos, casos de detenciones arbitrarias, casos de desapariciones forzadas, judiciales, es decir, casos concretos, casos concretos donde se puede observar luego de la lectura de esa diversidad de casos que hay es decir, que hay cuestiones que son reiteradas, prácticas que son comunes, que ocurren en todo el país, es decir, que ocurren en Zulia lo que ocurren en la región capital, sino que se extienden a todo país y eso da da pie a que se hable de ese carácter sistemático de las violaciones, es decir, no es algo circunstancial, coyuntural, aislado, sino que se trata de situaciones sostenidas en el tiempo, que son recurrentes, organización, planificación o estructuración de esas prácticas, básicamente lo que dice es que la investigación concluye en que existen motivos razonables para creer que lo que allí está documentado ocurrió, pero el informe no se ocupa sobre lo ocurrido, sino que más bien llama a una investigación mucho más profunda de las responsabilidades que allí se entienden que existen y que eso evidentemente corresponde a tribunales y a procesos judiciales que deben ser entablados para que haya justicia en cada uno de esos casos. en comparación con otros es que primero se trata de un informe preparado por una misión de expertos técnicos expertos personas que tienen digamos currículum en materia de investigación en el área penal por un lado en que lo que lo que pretende es o lo que se pretendió es tratar de buscar pruebas la misión no pudo ingresar a Venezuela no tuvo información oficial de parte del país sino básicamente que se valió de los testimonios y de los expedientes que fueron proveídos por las personas que alegan y en ese sentido creo que también por esa prolijidad que se puede notar en mayor medida hay casos que están mucho que son mucho más prolijos que están mejor seguramente más detalles que otros que eran precisantes por eso porque en algunos era posible llegar a más detalles que en otros derivados precisamente de esas dificultades que hubo para obtener información oficial para el venezolano pero sin duda alguna incluso pues como alguien que ha estudiado el derecho me parece que se hizo sobre Venezuela desde una instancia internacional bien Juan que interesante he estado atento y no he querido interrumpirte porque es una auténtica cátedra de derechos humanos que estás dando aquí en nuestro programa 8 Columias pero tengo algunas dudas de tu de tu breve introito se siguen sometiendo a juicio en Venezuela civiles en tribunales militares eso está claramente establecido en nuestro ordenamiento jurídico es decir los civiles no pueden ser sometidos por tribunales o ser juzgados por tribunales militares eso sigue ocurriendo que datos cifras o estadísticas hay disponibles sobre este tema y dijiste aquí que la comisión no pudo entrar al país te refieres a la comisión de expertos de la comisión no a la comisión bachelet sobre eso quisiera más adelante sí la misión de determinación obtuvo acceso al país ajá y entonces la misión de expertos ¿cómo documentó su informe? ¿se cumplieron los estándares internacionales de investigación en materia de derechos humanos Juan? sí como he dicho se trata de limitaciones derivadas del silencio del Estado del hecho donde el acceso dio información que esas son dos cuestiones que limitaron la investigación pero contactó a las víctimas contactó a sus abogados contactó a las personas y a las organizaciones que han estado asistiendo a estas víctimas e insisto no solo proveyeron testimonios sino que también proveyeron otro tipo de información como la que se puede leer en el informe que se proveyó información que consta en expediente judicial no sea de cualquier tipo de información sino de una información que fue verificada y contrastada y entonces el Estado venezolano hasta donde fue posible ¿no? sí el Estado venezolano perdería autoridad moral al reclamar el resultado del informe cuando ni siquiera permitió a la comisión ingresar al país claro pues yo creo que eso eso forma parte además de una de una situación bastante común ¿y por qué fue prohibido ese ingreso Juan? ¿por qué no se le permitió el ingreso? no, no fue no fue permitido bueno razones políticas habría ¿no? tras eso habría que preguntarle a los representantes del Estado venezolano porque realmente no sabría responder esa pregunta porque no soy funcionario del Estado pero evidentemente hay razones políticas la razón política es tratar de pensar que al estar limitado el acceso iba a estar muy limitada la información ¿no? que quizás la información no se iba a obtener tanta información de tantos casos quizás por allí pudo haber seguido la razón pero insisto que es bastante común es decir no es algo no es algo digamos raro ¿no? en el comportamiento del Estado venezolano porque así como no permitió el acceso o dar información a esta misión internacional independiente de determinación de hechos tampoco ha permitido por ejemplo el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en tiempos pasados antes de que Venezuela se retirara del sistema interamericano parte del acuerdo que hay con la oficina que coordina Michelle Bachelet es que permita el ingreso de al menos tres expertos tres relatores especiales a Venezuela durante este año no ha ocurrido ni el año ni el año pasado ni este año obviamente también por razón de la pandemia pero el Estado venezolano se ha negado de manera sistemática a que expertos lo visiten solamente un experto a un experto a un relator se le permitió el ingreso que fue Alfred de Sayas que se hizo mucha propaganda de esa visita etcétera etcétera y al final ese informe de ese relator fue un informe favorable para los intereses del gobierno pues igual hay unos que permitió su ingreso pero de otros no se ha permitido se trata de una política básicamente de no informar de no permitir que otros que otros vengan desde fuera a ver lo que ha estado ocurriendo en Venezuela y lo mismo se puede mirar en otras circunstancias como ha ocurrido con la observación electoral internacional también es un comportamiento bastante común no es nada fuera del ordinario esta lo que ocurrió en este caso publicar que la misión visitara a Venezuela pudiera entrevistar a la gente aquí en Venezuela hiciera la investigación desde Venezuela o que al menos la información oficial para para elaborar el informe bien estamos conversando con Juan Berríos él es el coordinador general para la comisión de derechos humanos del estado Zulia estamos tocando el tema de los derechos humanos post informe de la misión de determinación de hechos de la ONU ya vamos a tocar el tema del estado Zulia vamos a una pausa y al retorno cerramos nuestra conversación con el coordinador general del CODES ya venimos ya regresamos con a ocho columnas continuamos con a ocho columnas amigas y amigos continuamos nuestro programa a ocho columnas hablamos de los derechos humanos está con nosotros el doctor Juan Berríos bueno presidente de la comisión de derechos humanos del estado Zulia desarrollaba la respuesta a la pregunta sobre el ingreso de estos estudiosos de los derechos humanos pero le preguntaba Juan sobre el tema de los civiles civiles juzgados juzgados por tribunales militares la verdad que uno se pregunta pero bueno este como como es posible en la práctica que esto ocurra Juan sí bueno eso es una pregunta que todos nos hacemos realmente durante muchos años el tribunal supremo de justicia este tribunal supremo de justicia su sala de casación penal estaban digamos dentro del que los civiles no podían ser juzgados por delitos militares y por lo tanto que tribunales militares enjuiciaran a civiles ¿por qué? porque la justicia militar básicamente está sobre la disciplina militar y por lo tanto también de encauzar a militares cuando estos cometan delitos relativos a su función un civil no puede cometer delitos a la función militar simplemente porque es un militar porque no es militar porque es un civil eso estaba bastante claro hasta el año 2017 en el año 2017 recordemos que la fiscal la entonces fiscal general de la república ella digamos hasta ese momento siempre el ministerio público Juan no se te escuchó bien ok reitero que ese criterio según el cual los civiles no podían ser militares estaba bastante claro por lo menos hasta febrero marzo del año 2017 recordemos que en ese entonces en abril de 2017 hubo unas declaraciones de la pegadías quien era en ese momento la fiscal general de la república pues básicamente ordenando pues que el ministerio a sus fiscales que el ministerio no iba a presentar a las personas que fueran detenidas en protestas y que por lo tanto que no se les iba a enjuiciar no se les iba a iniciar ninguna investigación penal a partir de una decisión precisamente del Tribunal Supremo de Justicia relativa a la leyenda parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional bueno a partir de ese momento luego hubo otras hubo otras decisiones que incluyeron entre otras que Luis Ortega Díaz fuera desplazada como fiscal general de la república que la Asamblea Nacional cumpliera otro fiscal general de la república pero en ese interín se decidió que aquellas personas que se encontraban protestando fuesen enjuiciadas al tribunal militar básicamente como resistencia ante la autoridad militar ataque al centinela el ataque al centinela todo ese tipo de situaciones y veíamos por ejemplo que en muchos de los casos las personas nunca estuvieron en contacto con militares es decir por ejemplo estaban protestando en una cárcel y quien estaba bajo el control de la situación eran policías eran policías policía del estado policía nacional y sin representaban ante un tribunal militar imputándole delitos militares como ese como el ataque al centinela a un centinela que nunca estuvieron ¿cierto? Entonces a partir de ese momento los tribunales militares fueron los encargados de el enjuiciamiento contra estas personas desde entonces no ha habido mayores casos en las que se hayan enjuiciado civiles por tribunales militares si ha habido alguno pero por lo general ya esa práctica en cierta forma fue abandonada porque estuvo basada en un interés político muy circunstancial de hecho hay una de la sala de casación penal reiterando lo que siempre había mantenido es decir que los civiles no podían ser enjuiciados por militares hemos vuelto en cierta forma como que a la normalidad en el discurso obviamente siempre habrá situaciones siempre habrá cuestiones en las que ciertos civiles son llevados a tribunales militares algún caso aislado donde eso se ha notado se ha visto Juan el CODES participó brindó información o tuvo algún tipo de entrevista o contacto con esta misión para la elaboración de este nuevo informe de la misión de determinación de hechos bueno la misión internacional independiente de determinación de hechos sobre Venezuela se basó en informes de la sociedad civil venezolana entre ellas la comisión para los derechos humanos del estado sur y lo pueden mirar en el informe que así fue es decir allí la sociedad civil para la elaboración de ese informe y consta sobre todo en los pies de nota que aparece esa información ¿Cuál crees tú o a juicio del CODES va a ser el futuro de los organismos de seguridad mencionados en este informe por ejemplo la FAES por ejemplo la Policía Nacional Bolivariana por ejemplo también la Guardia Nacional Bolivariana ¿Cuál es el futuro de estas instituciones luego de que el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente Tarek William Saab en una entrevista en BTV afirmara que es el momento de reestructurar de depurar y de hacer cambios en estos organismos del Estado Bueno los cambios deben ser bastante fuertes para que realmente lo que han estado involucrados estos cuerpos de seguridad tienen que ser cambios demasiado profundos yo dudo mucho de que pueda ocurrir cita si además o si al mismo tiempo no hay responsabilidad no se investiga y no se declara la responsabilidad de las personas que han comandado es decir nada hacemos si le cambiamos el nombre por ejemplo al cuerpo de seguridad nada hacemos si le cambiamos seguramente algún procedimiento de formación o de ascenso o de retiro si mantenemos la impunidad es decir yo creo que hay otros incentivos también que se mantienen en este momento y que probablemente se van a mantener aunque haya una reestructuración vamos a decir formal de lo que ocurre en estos cuerpos de seguridad precisamente uno de los alegatos del informe es que es algo que va mucho más allá de una simple mucho más allá de eso estamos hablando de situaciones que han estado ocurriendo durante muchos años en Venezuela es decir los cuerpos de seguridad a la comisión de estos abusos obviamente no en la escala o en la dimensión en la que ocurre en Venezuela y que por eso mismo se está llamando la atención sobre lo que aquí ocurre y bueno en el sur le ocurrieron 377 muertes violentas ocasionadas por la policía todas deben ser investigadas evidentemente pues hay que determinar cómo ocurrieron esas muertes no todas podemos decir que sumimos que eso por cierto que fueron enfrentamientos de hecho en los estándares de uso de la fuerza nacionales internacionales hay una obligación del estado de investigar cómo ocurrieron esas muertes evidentemente bueno el estado pueden alegar que hubo enfrentamiento bueno hay que probar en qué situación ocurrió ese enfrentamiento si el uso de la fuerza fue proporcional o no si fue adecuado o no si fue si fue necesario o no es decir eso eso hay que investigarlo siempre 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 hay que investigarlo cuando ocurre una muerte violenta hay que investigarla eso es básico de la responsabilidad de los hechos y el año pasado ocurrieron 657 muertes en el Zulia 377 en la primera mitad del año 2020 y bueno si comparamos con el año 2018 en el año 2018 nosotros computamos 250 casos es decir que van en franco ascenso ¿encabeza qué organismo qué organismo encabeza las estadísticas de muertes en el Zulia? el el CIPES que es el servicio de inteligencia de la policía del estado ah ok el CIPES ok bueno ya para ya para cerrar para cerrar el programa estamos llegando al final Juan ¿cuál es el papel que ustedes han visto del ministerio público en todo este asunto qué aspectos se deben mejorar en cuanto a la investigación de presuntos hechos de vulnerabilidad de derechos fundamentales que se vienen ocurriendo en Venezuela siempre digo presunto ante una investigación de algún hecho y ante antes que se determinen obviamente las responsabilidades ¿cuál es el papel del ministerio público y qué debe corregir de cara al futuro? bueno el ministerio público tiene una responsabilidad constitucional igual que la defensoría del pueblo tiene una responsabilidad constitucional de acompañar a las víctimas cuestión que lamentablemente no ha hecho pero el ministerio público como dice investiga y de hecho investiga violaciones a derechos humanos es su rol fundamental porque las violaciones a derechos humanos son delitos y por lo tanto como órgano de investigación y de persecución contra los delitos entonces debe tener toda la atención todos los recursos hacia la investigación de esos hechos en el Zulia por ejemplo hay una fiscalía que es la fiscalía número 45 que tiene esa competencia en materia de derechos fundamentales y así como en el Zulia en otras regiones del país también hay fiscalías que tienen esa competencia específica básicamente lo que deben hacer estas fiscalías es hacer el trabajo que dice la constitución que dice la ley orgánica del ministerio público que ordena el código orgánico procesal penal es decir no 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 tenemos que ser creativos ni lo que deben hacer porque es lo que está allí es el mandato constitucional y legal y el mandato constitucional y legal es básicamente ese investigar para honrar la verdad de los hechos que ocurrió reparar a las víctimas en todo esto también parece que nos olvidamos de las personas que sufren de las personas que han sufrido pues el dolor de la pérdida de un familiar en mucha propaganda que también se corre o que se filtra hacia los medios que son en la lucha contra la inseguridad por dar el caso simplemente de las ejecuciones extrajudiciales y que bueno como se están dando de baja como así es básicamente como la expresión que se usa una expresión de guerra dando de baja a presuntos delincuentes o delincuentes pues entonces esa vida no valió nada y realmente pues primero hay que saber si eran delincuentes o no y si lo eran pues entonces existen unas garantías en el derecho penal venezolano de hacerle juicio a la gente es decir para saber si cometió delito pues entonces va a la cárcel si no cometió delito pues entonces no puede ir a la cárcel en cualquier caso la vida en Venezuela la vida en Venezuela es un derecho fundamental que nos corresponde a todos por igual sin discriminación ¿sí? no es que por pobre tengo más posibilidad de ser de ser muerto ¿no? que que no serlo porque además se trae varones que viven en barriadas ¿sí? ese es básicamente como el perfil de las personas que son que son muertas y lo pueden ver en ese informe que nosotros reportamos en agosto ahí ven las edades de la gente que son hombres por cierto fueron casi todos hombres de las de las 17 muertes me parece si mal no recuerdo fueron 374 hombres jóvenes tres mujeres apenas entonces ves un patrón ¿no? a quien se persigue y también las edades la mayoría menores de 30 años de edad es decir personas que están en edad productiva que tienen hijos que sostienen hogares más allá de que como dice la versión oficial si son delincuentes si no son delincuentes eso realmente no tiene mucho valor cuando pensamos que el derecho a la vida es un derecho que puede ser quitado de manera arbitraria en Venezuela en Venezuela la pena de muerte está prohibida no está permitida y eso es algo que le puede ocurrir a cualquiera de nosotros sí indudablemente que sí Juan en esas estadísticas la comisión incluye por ejemplo también el tema de los funcionarios públicos que mueren en estos enfrentamientos el Estado siempre reclama también los derechos humanos de los funcionarios y hay toda una diatriba sobre este sobre este asunto ¿ustedes incluyen esto? Sí, claro en el conteo se incluye y este año durante el primer semestre de este año no murió ninguno el año pasado murieron no que haya sido reportado en medios de comunicación no en esos enfrentamientos es decir en esos casos que nosotros estudiamos hubo 377 muertes de presuntos delincuentes y cero muertes de funcionarios de policías ¿y el año pasado? cero el año pasado me parece que murieron se reportó la muerte de unos tres me parece que fue el año pasado esos datos también pueden ser constatados en un informe que nosotros presentamos en mayo de este año que fue del año 2019 ahí están los datos del año 2019 para la actualización que hace la señora Bachelet hace unos días unas horas también la comisión de derechos humanos del Zulia fue consultada fue tomada en cuenta sí sí por lo general también la oficina tiene contactación con la oficina de la sociedad civil sí sí lo hace al igual que la misión pero la hacen de manera independiente cada quien se comunica de manera independiente es decir entre ellas entre esas oficinas no hay comunicación ok Juan en el Zulia no hay una cárcel hay un claro hacinamiento en las detenciones desde detenciones menores hasta detenidos de alta peligrosidad sobre este tema la comisión de derechos humanos que ha concluido que sugerencias hace ya finalmente bueno últimamente no le hemos hecho tanto seguimiento a esto sí ha sido un asunto que hemos que hemos recorrido y que hemos quedado en la documentación sobre todo cuando se cerró la cárcel de Sabaneta y cuando cerró también el retén el marite que recordemos en esa época se hizo porque se estaba construyendo la cárcel en San Francisco pero que pues esa esa cárcel nunca se construyó de hecho nosotros publicamos en esa época me parece que fue en el año 2016 año 2016 que hicimos un reporte especial sobre sobre la situación de esa cárcel que dio haber sido construida en San Francisco y que no y que al día de hoy pues no la obra prácticamente lo poco que se había avanzado de la obra pues hoy está desaparecido pero evidentemente si es una situación preocupante en líneas generales sobre todo en el caso particular de estos tiempos de pandemia donde el hacinamiento pues ha generado bastante dificultades para las personas que están detenidas allí en todos los calabozos policiales y militares del sur bien Juan te queremos agradecer por estos minutos con nosotros en el programa 8 columnas muchas gracias por ponernos al día digamos con la situación de los derechos humanos en nuestro país y también actualizándonos con el trabajo que vienen realizando desde el CODES organización que nació recordemos desde el año 2014 y que vienen trabajando sobre la situación de los derechos humanos en nuestro estado Zulia muchas gracias por estos minutos Juan tenemos que preocuparnos sobre esto creo que esta lógica de amigo enemigo no le sirvió a nadie y que simplemente ante violaciones a derechos humanos hay que investigar quienes son los responsables y sobre todo que es lo más importante reparar a las víctimas no nos olvidemos el dolor de las víctimas yo creo de las personas que han sufrido daño de las personas que han sufrido pérdidas creo que honraría mucho a las personas que en este momento dirigen al país o están en la élite política de este país por un signo o por el otro les honraría mucho hacer todo lo posible para reparar el dolor para reparar el daño de la gente y esto es básicamente nuestro mensaje último no más esa lógica de amigo enemigo es la lógica ahora de tratar de recuperar y de reparar los daños que han ocurrido en nuestro país que creo que es lo mínimo que merecemos como humanos que hemos nacido acá que queremos crecer acá y que nuestras familias se mantengan aquí bien amigas y amigos de A8 Columnas vieron y escucharon a Juan Berríos él es el coordinador general de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia CODES actualizándonos toda la materia de derechos humanos en el Estado Zulia y en nuestro país a mí no me queda más que agradecerles si llegaron a esta parte final del programa reiterarles la invitación a suscribirse a darle like y a compartir nuestro canal en YouTube Rafael Galicia TV donde está este programa y todos los del nuevo ciclo de A8 Columnas y recuerden amigos donde está la noticia está Galicia más vale creer en Dios que en hombres poderosos el Señor bendiga sin límites al pueblo venezolano amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!